El derbi vasco será uno de los grandes partidos de la jornada en la Liga. Cinco puntos separan por ahora los dos conjuntos que apuntan a plazas europeas. El Athletic Club sucumbió en el Bernabéu, pese a que tuvo oportunidades para llevarse a algún punto. Valverde pierde a Cheita por acumulación de tarjetas, pero recupera a Williams y San José. La Real, en cambio, llega tras conseguir un buen triunfo ante el Granada, con un hoy arzado al espléndido de cara gol. Será la edición número 69 de este enfrentamiento histórico en San Mames. Con muchas ganas, con mucha ilusión. Sabemos que va a ser un partido muy complicado porque ellos en casa son muy fuertes, pero ya te digo que nosotros vamos a salir a morir como lo estamos haciendo últimamente y ya por los tres puntos vamos a ir. El Rayo ha entrado en una dinámica muy positiva con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Miku con cuatro goles en los últimos cuatro partidos es la gran sensación vallecana de la segunda vuelta. El venezolano tendrá el reto de marcarle a un Sevilla que no ha encajado en sus últimas tres visitas a Vallecas y que ha ganado en dos de ellas. Emery recupera a Fazio tras cumplir sanción y podría contar de nuevo con Fernando Llorente. Un punto de 12 es poco para un Celta que nos ha ofrecido un gran fútbol en la presente temporada. Los de Bericcio se llevaron un severo correctivo en un Camp Nou al que se presentaron sin Sergi Gómez, Iago Aspas y Bongonda, que sí podrán jugar ante Leibar. Los vascos suman 36 puntos, lo que significa que a estas alturas llevan más puntos que en toda la temporada pasada. Borja Bastón con nueve goles en los últimos ocho partidos sigue con su racha espectacular. Tenemos 14 partidos y tenemos que ganar 6, 7 por lo menos para estar tranquilos. Y empezando por el de la semana que viene que tenemos que ganarlo, después iremos al campo del Sporting, después vendrán dos en casa. Y a partir de ahí tenemos 3, 4, 5 partidos ahora que tenemos que sanar muchos puntos, esa es la idea. El objetivo de la permanencia pasa por una reacción inmediata tras lograr solo dos puntos de 24 en una racha muy negativa para los de Galca. El técnico rumano no podrá alinear a Mamadou, que estará un mes de baja por lesión, ni a Álvaro por sanción. Mientras que en el deportivo están pendientes de la evolución de Cani y Navarro. Los precedentes de este duelo son favorables a los pericos, que han logrado 5 victorias y un empate en las últimas 6 visitas de los gallegos. Tocan a Castro, disparan a Vargas, toca a Castro, tira a Vargas, golazo. ¡Gol! Primer partido de los cuatro que serán clave para el futuro del Betis en la Liga BBVA. Los de Merino reciben al Sporting, al Rayo y al Granada, y viajan al campo del Español. Con la vuelta de Pezzella al once titular, los andaluces se miden a un rival que solo ha sumado tres puntos de los últimos 24 a domicilio. El equipo asturiano se presenta al Villamarín Sinendí, lesionado, pero puede recuperar a Sanabria tras perderse el encuentro contra el Barça. Los afrontamos con todas las ganas posibles, con todo lo que podamos, porque, como dices, venimos de una racha sin puntuar y hay que puntuar como sea y ganar el partido y ir más delante de nuestra afición. Cada partido se ha convertido en una final para el Granada, que vive una jornada más en zona de descenso tras perder 3-0 en Anoeta. De hecho, el de Sandoval es el equipo más goleado de la Liga y ha encajado 17 tantos en los últimos seis partidos. Su rival, el Valencia, respira algo más tranquilo, con un triunfo ante el Español, que llegaba a 13 partidos y 98 días después de la última victoria. André Gómez y Gaia volverán a la convocatoria en el nuevo Los Cármenes. La supervivencia del Levante en la Liga pasa por un cambio de dinámica urgente, dado que la salvación sigue a 5 puntos, a falta de 14 jornadas. Con la baja de Orbán y la vuelta de Lerma, los Granotas afrontan este partido a vida o muerte, ante un Getafe que ha encadenado cuatro derrotas consecutivas y tres partidos sin ver puerta. La FEM volverá a la titularidad tras cumplir un partido de sanción. La FEM volverá a la titularidad tras cumplir un partido de sanción.